El pasado 21 de julio, desde España, Juan Manuel Santomé Calleja, director de Eurosocial, presentaba el informe de Claxo Iniciativas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina ante la pandemia, contribuciones a las políticas públicas para una recuperación resiliente. Para ampliar este tema, estamos en comunicación desde México con Mariela Solorzano Aguilar, que es investigadora del mapeo. Mariela, bienvenida al Info Claxo. Ahí está conectada. Bienvenida. Hola, buenas. Ahí te escuchamos un poco raro, pero ya lo vamos a ir resolviendo a medida que vamos hablando. Y también desde Lima con Karina Sánchez, que es directora general de Techo Perú. Bueno, Techo es una organización social sin fines de lucro presente en 19 países de América Latina que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en asientamientos populares. Bienvenida, Karina, al Info Claxo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, si les parece, Mariela, como para comenzar contigo, si nos podés volver a dar un pantallazo y una actualización, porque seguramente hay gente que está del otro lado mirando, que no vio por ahí la entrevista con Juan Manuel Santomé Calleja. Digo, ¿cuál fue la intención de hacer este mapeo de la sociedad civil? ¿Y cuál es la importancia que tiene poder indagar cuáles fueran estas iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en periodos de pandemia? Mariela, no sé si nos escuchás. Me parece que no, me parece que no nos está escuchando. Bueno, ahí vamos a ver si por ahí con una reconexión con ella vamos a probar una vez más. Mariela, ¿nos estás escuchando? Me parece que no, me parece que no. Bueno, Karina, a ver, entiendo que tú sí nos estás escuchando y correctamente. A ver, las iniciativas de la sociedad civil son fundamentales al momento de la construcción. Sobre todo, decíamos hace un rato en otra entrevista, digo, al parecer la pandemia ha sacado la luz, ¿no? La lógica de las desigualdades, las dificultades. Digo, desde tu experiencia como directora general de Techo Perú, digo, ¿cuál es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en estos periodos tan dramáticos, como fue el tema de la pandemia? Sí, bueno, no sé si prima me escuchan bien. Perfectamente. Ya, buenísimo. Creo que una de las cosas más importantes que pudimos ver el año pasado, producto de la emergencia sanitaria, que fue esa emergencia de la pandemia global del COVID-19, fue poder observar mucho más fuerte la emergencia, que ya hay una emergencia latente en los asentamientos populares, que es la pobreza, ¿no? Solo que, de hecho, con todos estos cambios, con todo este proyecto que se realizaba en los asentamientos populares, se venía trabajando distintas acciones de manera un poco más independiente, ¿no? Desde la parte de educación, desde la parte de hábitat y habitabilidad, pero cuando llega la pandemia y las primeras medidas de prevención que nos dicen a nivel mundial es quedarnos en nuestras casas y lavarnos constantemente las manos, lo primero que nosotros nos preguntamos como Techo, como organización, es qué pasa con las familias que no tienen una vivienda adecuada para poder pasar una cuarentena, qué pasa con las familias que no tienen acceso a servicios básicos como el agua para poder, no solamente poder abastecerse a nivel de alimentos, sino también poder lavarse constantemente las manos, ¿no? Y es ahí en donde Techo, como plataforma, como organización internacional, comienza a tratar de dar una nueva mirada al tema de trabajo en comunidad, logrando tener un alcance desde el año pasado a más de 593 asentamientos, favelas, campamentos, en los 18 países en donde actualmente venimos trabajando. Asimismo, también comenzamos a dar un enfoque de ayuda humanitaria que dé una respuesta a una acción rápida a la emergencia sanitaria, teniendo dos enfoques bastante claros, ¿no? Que cuando sabemos que hay esta emergencia sanitaria, va de la mano con una emergencia alimentaria, ¿no? Muchas de las familias se quedan en sus casas. En un estudio que realizamos en Techo en el 2018, evaluábamos que el 70% de las familias de las comunidades tienen un trabajo informal, un trabajo del día a día, por lo cual el quedarse en su casa es no tener los ingresos suficientes para poder abastecerse, al menos tener una alimentación adecuada, ¿no? Y es por ello que a nivel de todos los países comenzamos a trabajar distintas estrategias que tenían un solo, ¿no? Dar una respuesta a la emergencia sanitaria y también a la emergencia alimentaria. Y es por ello que venimos ya entregando más de un millón de kits de alimentos y también de productos de higiene y limpieza siempre de la mano porque tenemos que dar una respuesta en paralelo. Y eso también a la vez, como organización, el año pasado también pasamos por un periodo de una situación de crisis con el voluntariado, ¿no? El voluntariado de Techo en cualquier parte de Latinoamérica, del Caribe, es un voluntariado que está en territorio y que sale a comunidad, que sale a dar una respuesta como por ejemplo ahora con el terremoto en Haití. Y el estar en una situación de pandemia en donde nos tocaba decir a nuestro voluntariado no salgas, no podemos salir, fue bastante difícil, ¿no? Pero a pasar de ello, creo que la experiencia del trabajo en comunidad nos permitió hacer una movilización en pandemia de más de 25 mil voluntades, ¿no? En distintos formatos, sobre todo en una atención y de trabajo más voluntario digital, ¿no? Que estaba en constantemente comunicación con cada uno de los liderazgos comunitarios y a la vez también un voluntariado que seguía dando una respuesta en territorio pero que lo hacía a través de un protocolo de distribución de ayuda humanitaria que comenzamos a crear entre distintos países teniendo como bases ahí algunas recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud dentro de organizaciones de los mismos países en los que nosotros estamos y que cada situación fue bastante distinta y comenzamos a construir ese protocolo que a la fecha nos ha permitido poder hacer todas esas distribuciones de ayuda humanitaria y seguir realizando proyectos de infraestructura como la construcción de viviendas ya con un formato quizás distinto, ¿no? Ya no nos quedamos pues en algunos campamentos a poder construir, sino ya reducíamos el aforo pero seguíamos dando esa respuesta y ahí tenía como, sí No, pensaba, me quedé con mucho impacto con la primera frase que tú planteabas, ¿no? Digo, evidentemente el quédate en casa que puede ser muy efectivo en la lógica del cuidado en periodos de pandemia la lógica de las cuarentenas digo, si no hay vacunas tiene que haber cuarentenas como una forma de poder cuidarse y cuidar a los otros pero es muy interesante el planteo de esto hay gente que no tiene dónde quedarse o en todo caso sus condiciones de vida habitual implica el compartir con 10 personas un espacio muy pequeño en donde el quedarse adentro inclusive puede tener más condiciones de riesgo que la circulación en los espacios públicos o en la calle A ver, para poner en contexto esto que estamos hablando con Karina Sánchez es directora general de Techo Perú es una de las referencias de ejemplo de cómo las organizaciones de la sociedad civil en América Latina son fundamentales en periodos de crisis y en periodos de no una crisis tan grave y profunda como la que se vivió en pandemia específicamente en el Perú entiendo que hubo una situación muy compleja con el periodo de la pandemia de muchos contagios con mucha dificultad para las restricciones porque la gente también que necesita del dinero cotidiano se hacía muy difícil en ese sentido digo ¿cómo es la articulación entre organizaciones de la sociedad civil como ustedes con los gobiernos? ¿son complejas? ¿son facilitadores? ¿o en general descartaron pensar en las viviendas en este momento? y el tema estaba situado en la lógica de la pandemia sin pensar en estas profundidades que no son coyunturales pero fundamentales Sí, de hecho eso es un buen punto que para nosotros también con esta experiencia de la emergencia comenzamos a desde Techo Perú comenzamos a hacer tres enfoques bien claros desde marzo del año pasado que inició la pandemia primero todo tema de ayuda humanitaria directa o sea todo lo que era infraestructura todo se centró en temas de ayuda humanitaria porque necesitábamos dar una respuesta inmediata o sea no si bien es cierto había muchos trabajos a nivel de gobiernos locales que hemos comenzado también a impulsar pero necesitábamos dar una respuesta inmediata y salimos con el tema de ayuda humanitaria el segundo tema era el levantamiento de información porque uno de los puntos más críticos que veíamos dentro de esta emergencia es que muchas de las comunidades no tenían padrones por ejemplo habitacionales o sea una lista de cuántas personas integran la comunidad qué edades tienen si tienen enfermedades crónicas no teníamos una lista exacta y muchas veces las políticas que daba el Estado a nivel de ayuda con el bono con el tema de canastas también que se entregaban no llegan a esas familias porque no están censadas entonces lo que nosotros comenzamos a hacer como un segundo eje fue el levantamiento de información que de hecho lo trabajamos con un equipo de más de 100 voluntarios digitales que constantemente eran los voluntarios que domingo a domingo iban a comunidad pero que en esa vez estaban en constante llamada telefónica y de hecho nosotros como Techo implementamos un comité de respuesta a la emergencia sanitaria en el cual los voluntarios tenían como misión y como función el poder tener un contacto con los liderazgos comunitarios de manera interdiaria cuál fue el primer de hecho una de las primeras experiencias que vimos fue que a finales de marzo del 2020 en estas en estas constantes llamadas telefónicas nos dimos cuenta que ya estando en un periodo de cuarentena una zona del distrito de San Juan de Miraflores en Lima más de 10 comunidades reportaban que estaban sin agua hace 5 días ya íbamos llegamos hasta el décimo día que las comunidades no tenían agua en donde ya la emergencia sanitaria no existía en esa comunidad ya había otras necesidades ya mucho más fuerte y desde el techo comenzamos de hecho sacamos en todas las redes sociales comenzamos a enviar notificaciones al municipio de la zona hablamos con la institución estatal para poder ver qué estaba pasando por qué no llegaba agua y posterior a ello pudimos ya tener una respuesta un poco más clara en donde se había hablado de una política de entrega gratuita de agua a las comunidades y se dio una respuesta inmediata en ese punto de hecho que fue el punto más crítico nos dimos cuenta de lo importante de la información y sobre todo información digitalizada sistematizada porque normalmente los municipios cuando a veces llamábamos nos decían no es que todos están en información física entonces había un tema de la digitalización bastante importante y es por ello que hicimos una que era la digitalización masiva de voluntarios y comenzamos a registrar 67 padrones de comunidades los cuales nos permitieron distribuirlos también con los municipios también nos permitió poder identificar por ejemplo que uno de cada dos familias en las comunidades no tenían recursos económicos para poder acceder a compra de alimentos o kits de higiene o en ese tiempo las mascarillas que eran carísimas aquí en Perú otro dato también bastante importante que sacamos fue que uno de cada tres familias de las comunidades de las 67 comunidades no habían accedido a un bono o a algún beneficio del estado y por último uno de los datos más fuertes también que fue que el 38% de los niños y niñas en las comunidades no contaban con ningún medio tecnológico para poder conectarse no solamente temas de datos sino que no contaban con el medio tecnológico para poder conectarse a las clases virtuales y fue por eso que a través de esa dinámica comenzamos a articular de hecho nosotros como techo somos parte de la mesa de seguridad alimentaria de Lima Metropolitana que a la fecha ha logrado a través de un protocolo que elaboramos de el registro sistematización y seguimiento de las ollas comunes en Lima Metropolitana las ollas comunes para esto son esas expresiones que salen de la misma comunidad para dar una respuesta colectiva solidaria colectiva de poder atender y sobre todo asegurar un alimento al día a la fecha vamos ya más de 2.300 ollas comunes registradas en Lima solo Lima Metropolitana y se ha generado también a través de esta articulación con distintos actores la aprobación de una ley de reconocimiento de las ollas comunes como organizaciones de base y también a la vez seguimos impulsando lo que es la declaratoria de emergencia alimentaria ahora que con toda la situación y la crisis política en la que estamos las ollas comunes se ven mucho más afectadas porque muchas de ellas tienen que cerrar porque no tienen el acceso para poder seguir preparando más alimentos Karina te propongo que le demos paso a Mariela a ver si podemos comunicarnos con ella y si da la posibilidad Mariela entiendo que ahora nos estás escuchando pero primero comprobemos eso si nos estás escuchando bien nos pone muy contentos poder escucharte a veces pasa es difícil la virtualidad tiene estos temas la pregunta que yo te hacía al inicio pero sirvió para hablar este tiempo con Karina que nos comente desde el ejemplo de una organización de la sociedad civil cuál es el efecto concreto en el terreno y la importancia que tiene entonces a ti te traslado la pregunta Mariela cuál es la importancia de este mapeo a nivel general qué es lo que nos permite marcar qué es lo que nos permite tener en claro tener este mapeo general de esta investigación de la que tú has participado hola muchas gracias por el espacio disculpen el atraso y todo pero como dices tú uno se conecta y de repente bueno acá estoy con la imagen medio mal porque lo tuve que hacer desde el celular pero bueno se logró escuchando a Karina con lo que mencionaba justamente lo que dices es ella pone el ejemplo puntual desde Perú de la importancia pero el mapeo lo más relevante es que podemos ver desde América Latina como con un lente más amplio verdad el hecho de que hoy en día las organizaciones de la sociedad civil bueno no solo hoy en día porque el mapeo abarcó desde el año pasado hasta marzo de este año el accionar de ellas mismas de las organizaciones de la sociedad civil ante la crisis que generada por el COVID es sumamente relevante desde distintos aspectos y desde distintos sectores de la sociedad puntualmente techo desde la acción de acciones de inclusión social pero tenemos distintos ejemplos de otras organizaciones que actuaron muy rápidamente en el momento en el que se necesitó muchas veces bueno no muchas veces pero si pasa que a veces el accionar de los gobiernos es un poco más lento o es un poco más enfocado en emergencias que no que no necesariamente se acuden al barrio directamente como pasó con un techo o directamente al atender a la individualidad de las personas entonces este mapeo nos permite ver como que un lente general que pasó con 10 dimensiones que nosotros abarcamos porque fueron 10 dimensiones en las que las que estudiamos en 19 países de América Latina que pasó con organizaciones de la sociedad civil que estaban haciendo ellas y que hicieron en el momento que empezó esta crisis y ahí podemos observar y fue bastante importante como recalcar lo que la mayoría exactamente el 68% lo que realizaron fue incidencia territorial las organizaciones de la sociedad civil lo que hicieron fue actuar en el territorio directamente algo que muchas veces no es que los gobiernos no hacen pero no hacen con tanta rapidez como tal vez el accionar que en este caso techo hizo y otras organizaciones también en ese camino Mariela digo entiendo que en todos los ejemplos y lo que fueron viendo en cada uno de los lugares de Latinoamérica digo yo recién le preguntaba Karina ¿cuál es la conexión entre los gobiernos y estas organizaciones de la sociedad civil las organizaciones de la sociedad civil están generando cobertura en los en los espacios que los gobiernos no miran que no ven que no le prestan atención funcionan en tándem en conjunto se logran articular digo ¿cuál fue? digo en una mirada más a grandes rasgos porque me imagino que debe haber experiencias muy diversas pero ¿cómo es un poco ese análisis Mariela? Claro como dices tú es bastante diverso y es bastante amplio y puntualmente tenemos una menor cantidad de vinculación en cuanto al accionar ¿verdad? de lo que observamos ¿verdad? porque lo que observamos fue el accionar de las organizaciones de la sociedad civil para atender y fue en un menor número aproximadamente un 5% las que verdaderamente estaban vinculadas a realizar propuestas porque lo que nosotros estábamos viendo era que más allá de que estuvieran trabajando en conjunto o participando en mesas o etcétera sino que estuvieran realizando propuestas de reforma o mejoras a las políticas públicas y en ese sentido lo que menos observamos fue un menor porcentaje ¿verdad? de esto y como les digo lo que más observamos desde las organizaciones de la sociedad civil fue incidencia territorial posteriormente una promoción y sensibilización de la conciencia de educación ciudadana y mucho foco en que tal vez la información que estaban generando el gobierno o los ministerios de salud llegara a las comunidades o a las personas por distintos canales entonces muchas veces sí funcionaron como un vínculo entre lo que el gobierno generaba y lo que ellos buscaban que llegara a las comunidades eso dependiendo de la organización de la sociedad civil ¿verdad? en el que ejemplo por ejemplo de techo pues que la información pudiera llegar al gobierno de cuánta gente quiénes son los que están necesitando etcétera en ese camino digo yo el otro día cuando hablábamos en la entrevista anterior planteaba y hablábamos con Juan Manuel Santomé Calleja planteaba la necesidad de tener este mapa como vivo constantemente actualizado porque entiendo que a través de este mapeo en actualización medio constante es como una muy buena lupa un buen organigrama de lo que está pasando digo es ver América Latina y el Caribe vivo para ver qué está pasando digo cuáles son las luces y sombras digo los impactos de lo que se va generando y da la sensación como decíamos antes que más allá de la pandemia digo el efecto de las desigualdades está digo obviamente se puede haber profundizado con la pandemia pero existía previamente entonces digo entender cómo estas organizaciones de la sociedad civil funcionan todo el tiempo constantemente cómo avanzan esto que nos contaba recién Karina ¿no? digo cómo tuvieron que readaptar sus lógicas de funcionamiento frente al quedate en casa ¿no? entonces qué importante sería tener un mapeo de estas características en constante actualización digo algo así como un mapa vivo ¿no? totalmente y esto que mencionas también es muy importante porque más allá del COVID que vino a agudizar todas estas desigualdades que vivimos en América Latina y que vino a ponerlas mucho más en vivo y a observarlas mucho más fácil claramente de las 10 dimensiones que nosotros observamos pudimos ver cómo algunas dimensiones tienen muchísimo más accionar de parte de las organizaciones porque claramente tuvieron que atender a esta emergencia que como tú dices y como mencionaba también Juan en la entrevista anterior y es que vienen a visibilizar aún más las desigualdades que se viven en América Latina y cómo nosotros podemos ver que países además con más fortaleza con presencia en las organizaciones de la sociedad civil tuvieron muchísimo más accionar de las mismas y cómo países también con mayor desigualdad tuvieron muchísimas más iniciativas vinculadas a la acción social versus otro tipo de iniciativas que podemos no son de menor importancia pero sí tal vez ante una crisis fueron relegadas a un segundo paso ¿verdad? o como podemos ver con todo el tema más de la igualdad de género como iniciativas vinculadas a la autonomía física o la autonomía económica fueron mucho más importantes que tal vez a la autonomía política y paridad que todas son muy relevantes pero que tal vez por la emergencia por la desigualdad por todo lo que vivimos fueron más en esas líneas ¿verdad?